Metodológico de esta investigación se realizó entre el 20 y el 30 de abril. El total de encuestas válidas es de 1.273. El margen de error es de más o menos 2.7% con un 95% de nivel de confianza y la forma de realización de este muestreo fue polietápico por cuotas de área urbana rural, departamentos, sexo y grupos etarios, siguiendo la distribución proporcional al tamaño de la población y se establecieron segmentos geográficos de forma aleatoria para la elección de las viviendas. La entrevista se realizó mediante una visita directa a los hogares de los encuestados. Uno de los primeros apartados de esta encuesta está vinculado con las opiniones ciudadanas sobre la política y la democracia. En este caso, vemos que para abril de 2024, en este estudio, 72 de cada 100 salvadoreños respondió tener poco o ningún interés en la política. Este es el dato más alto que hemos registrado en los estudios de opinión que se han realizado desde el año 2000. También, otro elemento importante está vinculado con cómo la población salvadoreña evalúa, opina sobre la democracia. Vemos que el 42.1% en abril de 2024 considera que no sabe qué es democracia. Sólo un 23.5% de la gente pudo dar una respuesta, pero vinculada estrictamente a que la relaciona con la libertad, ya sea la libertad de vivir o tener libertad o libertad de expresarse. Un 8.4% mencionó que la democracia era la voz o el poder del pueblo y un 9.6% mencionó que la democracia se limita a votar, es decir, a elegir gobernantes. También le consultamos a la gente para qué sirven las elecciones. En este caso, 16.1% de la gente mencionó que para que hayan mejoras o cambios en el país, 74% mencionó que las elecciones sirven únicamente para elegir o cambiar candidatos o funcionarios, un 3.5% dijo que no servían para nada o que no se cambia nada con esos procesos, un 1.3% mencionó que las elecciones únicamente sirven para enriquecer a los partidos o empobrecer al pueblo y un 1.1% mencionó que servían para que haya democracia o para mantener la democracia. También le dimos seguimiento a una batería de preguntas relacionadas con la opinión ciudadana sobre los partidos políticos. En primer lugar, le consultamos a la gente qué tanto cree que las acciones de estos institutos políticos lo benefician. Al cierre de este estudio, 63 de cada 100 salvadoreños mencionó que poco o nada le benefician las acciones de los partidos políticos en el país y finalmente le consultamos qué tanto cree que los partidos políticos están defendiendo sus derechos. 58.8% considera que en poco o nada están defendiendo los derechos de la gente, los institutos políticos actualmente. También le consultamos a la gente cuáles fueron sus preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales del 4 de febrero. 79.8% de la gente mencionó que sí fue a votar y un 20.2% declaró que no fue a votar para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero. Al grupo que nos dijo que no fue a votar, le consultamos cuál era la principal razón por la que no había acudido a las urnas. Las principales respuestas que recibimos están vinculadas a aspectos personales. Estaba enfermo, incapacitado, le tocó trabajar, no le interesó o consideraron que no sirve de nada. Al grupo de personas que nos dijo que sí fue a votar en las elecciones de febrero, también le consultamos si pudo hacerlo. Solo un 1.2% dijo que había acudido a las urnas y que no había podido ejercer su derecho de voto para esa elección. El 25% de ese grupo señaló que ya estaba cerrado el centro de votación cuando se presentó. Una proporción similar dijo que el centro de votación estaba demasiado lleno. Un 16.7% dijo que tenía su DUI, dice con un domicilio diferente al lugar donde le tocaba votar. Y un 8.3% mencionó que no se encontró en los listados o que no lo dejaron votar por el deterioro que presentaba su documento de identidad. Le consultamos también a la gente si luego de este proceso electoral consideraban que sería más fácil o más difícil que otros funcionarios públicos respeten la constitución, partiendo del supuesto que había varios artículos de la constitución que prohibían la reelección. Ante esto, 60% de la población salvadoreña considera que después de este proceso electoral será más difícil que los funcionarios públicos respeten la constitución. Y solo un 26.1% dijo que sería más fácil. 14 de cada 100 prefirió no adelantar su respuesta. También le consultamos a la gente un hecho ocurrido el día de las elecciones del 4 de febrero, ya que cerca de las 7 de la noche de ese día, el presidente Nayib Bukele se declaró ganador, pese a que el sistema del Tribunal Supremo Electoral tenía problemas para la transmisión de las actas y el conteo de votos aún no había terminado. 76 de cada 100 salvadoreños dijo que conocía ese hecho y 24.1% no sabía que esta situación había ocurrido. De este grupo que dijo que conocía que Nayib Bukele se había declarado ganador antes del cierre del sistema del tribunal, le consultamos si esta decisión fue correcta o incorrecta. 52.5% dentro de este grupo considera que el haberse declarado ganador fue una decisión incorrecta. 44.4% declaró o opina que fue una decisión correcta de parte del presidente. Bueno, en primer lugar, sobre el proceso electoral, ya escucharon ustedes, 54.6% de la población, más de la mitad, consideran que las elecciones fueron limpias. 22.5% creen que hubo fraude y es curioso que 22.9% no haya querido responder a esta pregunta. Esto puede decir, no hemos profundizado en el cruce de variables, pero porque tienen miedo, porque les da lo mismo, no les interesa, etcétera, etcétera. 43.3% de la población dice que tiene mucha confianza en los resultados electorales, 19.9% alguna confianza. Sin embargo, también hay más de una tercera parte de la población, 35.7%, que los resultados electorales le profesan poca o ninguna confianza. Cuando le preguntamos a la gente qué cree que pasó cuando falló el sistema de transmisión de resultados del Tribunal Supremo Electoral, las respuestas de los 65 que dijeron que se dieron cuenta, pero 35 dijeron que no se dieron cuenta. 43.8% consideraron que fue un error técnico, 24.1% que fue fraude y 15.8% que fue un intento de sabotaje. Las elecciones del 4 de febrero representan la voluntad del pueblo. 79.6% dice que sí, 16.2% dice que no, básicamente porque consideran que hubo fraude. Es decir, hay una confirmación en este proceso electoral por parte de la población que los resultados, como refleja la encuesta, sobre todo para la presidencia, eran desesperados. Sin embargo, los cuestionamientos que se ha hecho al proceso electoral también los hace la población. Ahora una palabra sobre los protagonistas. Dicen que en una contienda, cuando hay un buen desempeño del árbitro, el árbitro pasa desapercibido. Pues en estas elecciones, el árbitro no pasó desapercibido, fue protagonista, ¿verdad? Y la gente está dividida en la confianza, como ya se vio que le otorga al Tribunal Supremo Electoral, 48.7% dice mucha o alguna confianza, y 49.4% dice poca o ninguna confianza.